Ahora usted resultó enamorado de la causa. Van dos, Gabriel. Ahora usted se convirtió en el estilista de un par de asesinos. El que lo secuestró de usted y el que casi lo mata. Zamoray, a usted no van a fusilar tan pronto sin bañarnos de la comisión. Nosotros le podemos salvar la vida, pero nos tiene que ayudar. ¿Y cómo? Yo, como comandante en jefe de este frente, compañero Alirio, le otorgo el perdón. Adelante. Para saber cuándo puedo volver a mis labores. De aquí en adelante, con Buray, y hasta nueva orden, su única función, su única misión va a ser la de ser la niñera de Jorge Mario Rubio y de Gabriel Ávila. ¿Por qué tenías que ir a la zona de distensión? Porque necesito averiguar por Jorge Mario y su amigo, por Dios, ¿qué es lo que tienes en contra de eso? Todo, todo. Porque por eso es que esos tolicidos están acá jodidiándome la vida y preguntándome cosas. ¿Eso es lo que has estado haciendo por tu hermano y por Jorge Mario? No está pasando nada. ¿Le estás quitando a la mujer a un hombre que no se puede defender? ¿A un hombre que deberías estar ayudándolo? ¿Qué es lo que tiene que ver? Yo veo que le deja a la mujer